¿Qué es la palabra de la Diputada Campagnoli? Tiene la palabra la Diputada Campagnoli. No sé, ahí está. Gracias, señor Presidente. Este extenso proyecto de 86 artículos tiene dos carillas de fundamentos. Allí se manifiestan muy nobles deseos y expresiones sobre la voluntad de desterrar el hambre, la igualdad, garantizar el acceso a la vivienda y la educación, pero no hay una sola justificación seria sobre por qué es necesario declarar las emergencias que menciona para que el Poder Ejecutivo pueda cumplir sus funciones. En el 2002 se aprobó la ley que declaraba la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Por el plazo de dos años. Con ella se buscó salir de la ley de convertibilidad para paliar la grave crisis social que dicho sistema provocó en los sectores productivos y en la sociedad. Pero recordemos, señor Presidente, que la caída del PBI per cápita en el 2001 fue del 5,44% y en el 2002 del 11,85%. Los fundamentos de este proyecto que queremos votar ahora hablan de una contracción del 8%, pero en cuatro años. En el 2002, con la liberación cambiaria, el tipo de cambio aumentó un 400% en el 2002. De nuevo, este proyecto argumenta una emergencia para un aumento del tipo de cambio de un 500%, pero en cuatro años. En el 2002, la tasa de desocupación alcanzó casi el 18%. Nuevamente, aquí el Presidente fundamenta la emergencia en una tasa de desempleo que es hoy del 9,7%, es decir, casi la mitad de lo que era en el 2002. Entre el 2000 y el 2002, el Congreso dictó tres normas de elegantes amplias y diversas, más sus prórrogas, consolidando así una democracia delegativa. Durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, que nunca votó delegaciones legislativas, las declaraciones de emergencia siguieron dictándose por el Congreso, pese que veníamos de crecer a tasas chinas, prorrogándolas cada dos años. Sin embargo, luego de gobernar el kirchnerismo 12 años con superpoderes, nos dejó más de 30% de pobres, considerando esto, a finales del 2017 se hizo pública la decisión del Presidente Macri de no impulsar en el Congreso la prórroga de emergencia pública sancionada el 6 de enero del 2002, porque nos dimos cuenta que no se tuvieran para nada los superpoderes. Creo que queda claro entonces, señor Presidente, no sólo el marco y el contexto social de hoy, que dista mucho completamente del que fue el del 2002, sino que aún cuando esto fuera similar o peor, la historia nos ha demostrado, como decía recién, que el otorgamiento de superpoderes no sirvieron para resolver los graves conflictos que atraviesa el país, sino que fueron el sustento para que la administración de turno se apropiara de dicho instrumento, como hizo el actual Presidente de la Nación, otorga jefe de ministro, para prorrogarla indiscriminadamente a la emergencia. Vienen entonces, una vez más, a querer tomar por asalto el Estado, declarando emergencias de 9 temas, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. A los que les guste legislar en este Congreso, les recomiendo la Comisión de Asuntos Municipales, porque si este proyecto se aprueba, será en uno de los pocos temas que podremos trabajar. Debemos tener presente que la delegación legislativa está como principio prohibida por nuestra Constitución Nacional. La delegación prevista en el artículo 76, en el que se funda el primer artículo de este proyecto, establece tres requisitos claros. Que se limiten a materias determinadas de administración o emergencia pública. Que se editen dentro del plazo fijado para su ejercicio. Que se mantengan dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La constitucionalista Angélica Gelli en este tema sostiene que la palabra determinadas está usada en la excepción de precisas. Por lo tanto, la Constitución prohíbe una delegación legislativa genérica o ambigua. Porque como lo sostiene la Corte en el fallo del Colegio Público de Abogados en el 2008, al recordar el objetivo de la convicción constituyente a la hora de sancionar el artículo 76, incluyendo precisiones que buscan que se atenúe el presidencialismo y la mayor eficacia en el funcionamiento del gobierno federal. La Corte resalta que un factor central de la validez de la delegación es la formulación por el Congreso de un patrón inteligible y claro a la cual debe sujetarse el Presidente. A los dos primeros artículos de este proyecto, así como sus escuetos fundamentos, son sumamente amplios e imprecisos. Además, en los casos de excepciones previstos, solo cabe la delegación en el Presidente. Por lo tanto, no cabe la delegación que hace el artículo 61 al Ministro de Salud. Este Congreso de Estado sigue predispuesto a sesionar y a debatir aún en las circunstancias más difíciles. Pero a lo que no está dispuesto, señor Presidente, es hacer mutilados y cercenados en sus facultades. Como dice, para terminar, el jurista Juan Carlos Luqui, las atribuciones que la Constitución confiere a cada órgano del gobierno son indelegables, irrenunciables e indivisibles como es la parte del poder que ellas representan. Admitir la delegación de la renuncia o la división de estas atribuciones es desconocer, pues, la razón de su existencia y echar por tierra todo el sistema. Usted, señor Presidente, percibió que la República estaba en peligro en el 2013 y trabajó para impedir un Ejecutivo eterno. También, de acuerdo con satisfacción, como muchos compañeros de esta Cámara, se manifestaron en contra del injusto jury que fue sometido el fiscal Campagnoli. Ahora hay un claro atropello a otro poder del Estado, a nosotros, a nuestra función legislativa. Tomemos nota, no olvidemos que muchos totalitarismos surgieron de elecciones democráticas, no permita que la democracia se fagocite a la República. No seamos cómplices. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.